Pues sí, después de dos semanas sin Shingeki no Kyojin se publicó el capítulo número 5 y bueno, pues si seguís las reviews semanales de Shingeki no Kyojin en el canal sabréis que en todos los capítulos y en todos los vídeos comento un poco esa guerra que está por llegar entre Marley y Eldian y la forma en la que la serie nos está contextualizando esta guerra. Yo desde mi perspectiva imaginaba que iba a ser en el lugar donde terminó la tercera temporada, en el filo de la isla Paraíso, ahí es donde yo pensaba que se iba a originar la guerra, de hecho todas las piezas del puzzle para realizar la misma iban a desembocar en ese lugar, pues no va a ser así. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy estamos en la review del capítulo 64 del anime de Shingeki no Kyojin, un capítulo súper esperado y que la verdad ha cumplido con las expectativas de todo el mundo, tanto en animación como en la propia historia por el momento que representa el mismo. Hay muchísimo que comentar de este capítulo, así que vamos con el opening espectacular de Shingeki no Kyojin y empezamos con todo lo que ha pasado en este episodio, que no es poco y que espero no me pete la cabeza mientras os hablo del mismo. Así que dentro opening y empezamos porque... tenemos tela, eh, recordar aquí. Empezamos el capítulo con un flashback de Rainer, Bertolt y Annie durante su inclusión en la isla Paradis, en ese flashback que ya vimos en episodios anteriores, en el cual hablan un poco de ese señor que en el segundo episodio, creo que me parece, de esta temporada se colgó de un árbol porque no podía soportar la culpa de haber abandonado a sus hijos en su casa tras encontrarse con un titán cara a cara. Un recuerdo que Bertolt saca de nuevo a pasear, el por qué este señor les contó todo este tema de que había abandonado a sus hijos. Yo personalmente creo que es también un sentimiento de culpa, necesitaba que alguien, como él bien decía, le juzgase de alguna manera. Y bueno, pues eligió a esos chavales que en parte le recordaría a sus propios hijos para sanar esas heridas antes de colgarse del árbol y acabar con su vida. Al final es algo bastante metafórico porque realmente estos tres chavales, tanto Rainer como Annie como Beltor, creo que sienten algo muy parecido a este señor porque al final ellos en parte también abandonaron a Marcel en el momento en el que Ymir ataca. No le ofrece ninguna ayuda sino que simplemente por miedo y por temor que el propio ser humano experimenta ante emociones peligrosas, pues le abandonan a su suerte. Creo que es un poco pues lo que Gagino Kini nos quiere mostrar en esta escena, la similitud entre lo que sintió ese señor en ese momento, abandonando a sus hijos sin mirar atrás, con lo que estos tres chicos hicieron con uno de sus mejores amigos en ese momento. Esta escena que nos conecta con el presente y nos conecta con esa conversación entre Rainer y Eren, que se inició en el capítulo anterior en los últimos minutos, en la cual hablan cuatro años después. Y sí, aquí es justo cuando me acabo de dar cuenta que han pasado cuatro años, no sé por qué mi cabeza pensaba que había pasado un único año, pero no han pasado cuatro años desde todo lo que vimos en la tercera temporada. El tiempo es que pasa de verdad volando en esta serie. Algo que me gustaría destacar de este capítulo es la buenísima adaptación que el estudio mapa ha hecho de la misma a lo largo de todo el episodio. En la propia conversación de Eren y Rainer de bastante tensión, creo que lo consiguen súper bien, unos momentos súper emotivos y emocionales. Al final son dos personajes muy ligados en la historia de Shineki no Kyojin y creo que en parte aquí el estudio mapa lo ha hecho muy pero que muy bien. Mostrando por un lado a un Eren frío, un Eren calmado y bastante inexpresivo, con un Rainer mucho más temperamental y desquiciado por la situación. Ya no solo que está viviendo después de reencontrarse con Eren, sino también con la situación que en su cabeza sabe que está por venir. Recordemos que en episodios anteriores Rainer ya estaba muy en la mierda. Aparte de por todos sus traumas pasados y demás, también porque sabía que esta guerra era inevitable y él no está preparado mentalmente para esta. Una conversación que es interconectado durante todo el capítulo con lo que está pasando simultáneamente en la ciudad. Porque recordemos que en este momento Willy Tibur está preparando todo ese mensaje que quiere descifrar a la humanidad acerca de la verdad del pueblo Eldian y la Isla Paraíso. En su preparación al escenario vemos como Willy Tibur es saludado por uno de los representantes de la familia Azumabito. Que si no recuerdo mal, y aquí me podéis corregir en los comentarios si no es así, es la misma señora que en el episodio anterior encubrió al niño en la cena cuando este le arrojó la copa de vino. Y donde os dije yo que podía haber aliados de Eldian entre las familias reales. Ya os digo, no sé si esta señora finalmente es la misma que este episodio, se me aparece bastante. Y de ser así la verdad que reafirmaría aún más mi teoría sobre estos personajes. Ya que esta señora simplemente se acerca a Willy Tibur antes de dar ese espectáculo para desearle suerte. Con una mirada no muy amigable que digamos, así que no sé, yo ahí lo dejo. No quiero tampoco rayarme mucho la cabeza con eso. Pero es que mis teorías cada vez están siendo más reales. Y aunque no sea así, aunque simplemente estos personajes luego vayan en contra de Eren, creo que este personaje y esta familia en particular, la familia Azumabito, va a ser trascendental en algún punto de la historia. No sé si a nivel guerra, no sé si a nivel alianzas, pero si tanto protagonismo le están dando a esta señora, algo tiene que pasar ahí. No creo que sean escenas de relleno sin más. Creo que también hay que jugar mucho en este punto del anime con las miradas y con los gestos que hacen todos los personajes. Porque estamos al inicio de una guerra y cualquier gesto es definitorio para saber quién está de cada bando. Volvemos a la escena de Eren y Reiner y vemos como Eren tiene un tajo en toda la mano que sirve como amenaza para Reiner. Para decirle, oye, vamos a hablar un poco del tema, pero cuidadito con lo que dices porque estoy a un paso de convertirme en titán y reventar toda esta maldita ciudad. Así que Reiner le dice a Falco que haga absolutamente todo lo que Eren le dice porque si no se puede liar pardísima. Y en lo que Eren le dice, bueno amigo, venga, siéntate, eh, siéntate, vamos a hablar, vamos a sentarnos. ¿Qué tal tu madre? ¿Está bien, no? Se cuida y tal. ¿Y tu hermano? Está guay. La verdad que en este momento hablar lo que se dice, hablar precisamente yo esperaba poco. Porque es que después de todo lo que han pasado estos dos personajes juntos, esperaba una Reiner que buscase reventarle la cabeza a Eren nada más verle. Pero su actitud que ha sido completamente adversa a lo que yo pensaba y me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo el nivel de derrotismo y el nivel de desesperación que Reiner está mostrando desde muchos capítulos atrás. No es el mismo Reiner que vimos en la tercera temporada, ni muchísimo menos, en la que ya estaba algo desquiciado. Pero que tenía mucho más carisma de cara a la guerra que estaba por venir. Pero es que, sinceramente, en esta veo a Reiner ya como una víctima de todo esto, más que como un enemigo o un antagonista. La conversación de Reiner y Eren que sigue, pero antes de continuarla, nos redirigen a uno de los bancos donde se encuentran las personas que están dispuestas a ver el discurso de Willy Tibur, en el que próximamente va a ser revelada toda la verdad de Shingeki no Kyojin. Y pese a que en esta escena no pasa nada reseñable, me gustaría hablar de esto, y es que la madre de Reiner se sienta al lado del padre de Annie. Un personaje que a día de hoy creo recordar que no habíamos visto todavía, porque Annie sí que tenía algún flashback por ahí con su familia, pero que no recordaba la figura exacta de este personaje. Tanto la madre de Reiner como el padre de Annie, que hacía mucho tiempo que no se veían, porque al parecer el padre de Annie había estado enfermo y había estado en cama durante varias semanas. Y hablan un poco sobre que el padre de Bertolt, en este caso, había muerto, pero que al menos había muerto orgulloso de saber que su hijo había dado su vida por Marley. Y en esta conversación, la madre de Reiner, que la verdad se le da bastante bien ir a las conversaciones, suele tanto tiempo de verse con alguien que conoce, está guay sacarle el temita de que su hija puede estar muerta. Recordemos que de Annie prácticamente no sabemos nada desde la primera temporada. Vemos aquí como la madre de Reiner le recuerda al padre de Annie que probablemente su hija ha sufrido el mismo destino que Bertolt. Algo a lo que el padre de Annie le corta repentinamente y le dice que tiene 100% la certeza de que su hija sigue viva porque le prometió que en algún momento se verían. Ya sabemos que la problema es en el mundillo de Shineki no Kyojin. No es que sean muy acertadas, la verdad, de hecho no suelen ser muy verídicas, porque todo lo que pasa es completamente inesperado. Pero bueno, creo que la historia guarda algo para Annie. No creo que haya muerto sin más o que esté ahí atada en una de las murallas de la Isla Paraíso. Supongo que algo va a pasar con este personaje próximamente. No sé la importancia y el calibre de este personaje, pero creo sinceramente que algo va a pasar con él mismo porque le ve un personaje bastante profundo, bastante interesante. Así que vamos a ver qué pasa con él, ya que Shineki no Kyojin en cada capítulo nos sorprende con algo diferente. En todo esto el Capitán Magath, que nos lo presentan en una torre de la ciudad, en frente del habitáculo donde Willy Tibur va a dar su discurso acerca de todo esto. Este personaje que es el que va a dirigir y organizar un poco todo el ejército militar y toda la defensa en torno a este discurso, porque recordemos que en este lugar están todas las familias reales o todos los representantes de las mismas. Hay periodistas de todo el mundo, está prácticamente todo el reino de Marley también ahí dispuesto a escuchar la verdad. Y el Capitán Magath que se huele que algo ahí puede pasar. Así que simplemente está súper concentrado en que todo salga bien y que en cualquier mínimo error o cualquier falla en el protocolo sea avisado y puedan tener la oportunidad de actuar en consecuencia. Mientras el episodio nos contextualiza un poco todo lo que está por venir, Eren, Reiner y Falco observan desde su habitación en la que se encuentran desde hace más de un episodio, todo lo que Willy Tibur empieza a comentar en el discurso hacia todo el mundo, un discurso que se va a ver en absolutamente toda la Tierra, porque es el mensaje que Marley junto con la familia Tibur están trabajando por globalizar en el mundo de Shingeki no Kyojin. Y bueno, pues empieza hablando del discurso, hablando un poco de todo lo que ya sabemos y lo que sabíamos anteriormente, todo lo que pasó solamente hace 100 años. Y esto es algo que también me ha llamado mucho la atención, porque sinceramente yo hasta el momento pensaba que todo lo que había pasado con el Rey Fritz, el tema de las batallas y lo de que habían sido exiliados a la isla Paradis donde habían formado los muros y demás, creía sinceramente que todo eso había pasado hace más de 200 años o 300 o 400, pero no, ha pasado solo hace 100, es bastante reciente para lo que mi cabeza estaba, de hecho el héroe Elos que os comenté en el episodio anterior y que nos pintaban como un ancestro de los Marleyanos, de hecho yo os hablé de él y os dije que pertenecía a la época de Ymir por el contexto que nos habían hablado del mismo, pues no, resulta que este personaje es mucho más actual, de hecho es de hace 100 años en ese momento en el que todo esto pasó, pues Elos es de ese momento, no es de la época de Ymir ni muchísimo menos. En este discurso Willy Tibur nos habla de lo que ya sabemos, de la guerra titán que sucedió hace 100 años, de que una vez que el grupo Eldiana había sometido a toda la población, los 8 titanes de cada familia Eldiana se pelearon entre ellos y que aprovechando esa situación, un soldado Marleyano llamado Elos se aprovechó de esta pequeña guerra civil entre el grupo Eldian y empezó a hacer un poquito de mierda entre todos los combatientes de esta guerra para conseguir finalmente aliarse con una familia, que en este caso era la familia Tibur, y conseguir que el rey Fritz se exiliara a esa isla y que se llevara consigo a prácticamente la mayoría de los Eldianos para así terminar con esta batalla, esta batalla que amenazaba al mundo entero. Esto es lo que hasta día de hoy la gente en Eldia creo que más o menos sabía y que a nosotros nos habían contado que era así, excluyendo algunos detalles y añadiendo otros. Más allá de estos puntos en los que simplemente os he comentado porque consideraba importante hacer un pequeño resumen de lo que ya sabemos de esta historia, prácticamente lo que viene después es que ya sabíamos del mismo, fueron exiliados todo el tema de la maldición del reinado de Fritz, que el titán fundador iba pasando de generación en generación y que todos tenían la misma voluntad pacifista del rey originario, por lo que nunca pasaba nada en el mundo, nunca había ningún tipo de amenaza de guerra porque todos los personajes que heredaban este poder, al ser de la familia real, no tenían ninguna necesidad debido a este legado del rey Fritz de pelear contra nadie, simplemente querían vivir bajo sus murallas durante toda la eternidad después de haber causado tantos daños a la humanidad. Y sí, durante este discurso, mientras Willy Tibor nos comenta un poco pues todo lo que ya sabemos nosotros realmente de Shingeki no Kyojin, un soldado larguirucho de pelo rubio coge a Zeke, a Pix y a Porco y se los lleva fuera de este espectáculo confirmándoles que el Capitán Magath les está buscando para tratar unos asuntos bélicos y que él era el encargado de guiarles hasta ese lugar. Bueno, no sé qué deciros aquí, la verdad, es un chaval rubio. En su camino para ver al Capitán Magathpix, que va entablando una conversación con este muchacho al que no se le ven los ojos, que simplemente se le ve la barba y un poco el pelo, y le comenta que le resulta familiar, que cree que ya la ha visto en alguna ocasión anteriormente, a lo que el personaje simplemente deja pasar esta situación, no quiere saber del tema. Zeke que abandona esta escena porque este chico pues le redirige hacia otro lugar y este soldado que se lleva a Pix y Porco hacia una habitación, una habitación en la que una vez están dentro de la misma, este soldado con cuchillo rompe una cuerda y Pix y Porco que acaban cayendo hacia un pozo bastante hondo, cual no pueden salir ni siquiera en forma de titán, como bien dice uno de los que se encuentra dentro del mismo. ¿Y qué os voy a decir? Bueno, un soldado rubio y que ha diseñado una trampa, la cual sabe perfectamente que estos dos personajes son titanes. No sé, es rubio, no sé, no sé quién puede ser la verdad. Pues sí, sinceramente no vamos a andarnos con tonterías para mí. Y no me he leído el mango, repito, esto no es spoiler en absoluto, son mis teorías, pero es que la verdad que lo veo bastante lógico. Este chaval que es Armin, sin lugar a dudas, este señor es Armin, esto quiere decir que todos los de la Isla Paraíso están ya en el reino de Marley, o al menos en la gran mayoría de los mismos. Si Armin ha estado por ahí viviendo a sus anchas y Armin también se encuentra merondeando la zona, ¿quién no nos dice que todos los demás se encuentran escondidos en algún lugar? Ya os digo, no he visto el manga, puede que esto no sea así, pero es que sí que Kino Kino no lo está poniendo en la cara, la verdad. Luego hablaremos un poco más de esto, porque antes de que Pix y Porco entrasen en esa habitación, la poseedora del titán de cuatro patas, que se abraza a un personaje bajo la premisa de que es el sucesor de su titán, pero este abrazo que mantiene con él dura bastante rato, es una situación bastante rara, porque Pix al parecer no es una persona muy cariñosa, y a mí me da que pensar que Pix ya estaba sospechando del personaje que les estaba llevando a una habitación. Yo sinceramente creo que es esto, que le ha avisado de, oye, mira lo que está pasando aquí, este chaval sospecho de él, no sé qué puede estar pasando. Creo que es un pequeño aviso que le dan, porque aparte el rostro tan esperpéntico que tienen todos los chavales después de lo que esta chica les usurra al oído, no creo que haya sido un saludo sin más. Sí que te puede impresionar que un personaje que no es nada cariñoso te ha dado un abrazo de un momento a otro, pero hasta el punto de estar completamente desolado, pues no creo que sea así. Así que bueno, dejamos atrás al chico rubio y volvemos al discurso de Willy, en el que una vez expuesto lo que mayormente todos sabíamos, decide revelar algunas de las partes que él heredó, gracias supongo al titán martillo que tiene su poder. No es algo que nos hayan confirmado, pero es intuyo que en este caso él es el heredero del titán martillo. Unas verdades que ni siquiera nosotros sabíamos hasta el momento, que no sé si realmente son verdad o ya es un plan maquiavélico que han diseñado Marley y esta familia real Eldiana, pero es una verdad en la que detalla que claramente ni los Tibur ni el famoso héroe Marley Anuelos habían sido los salvadores de la humanidad, que lo que realmente había pasado y el salvador real de la misma había sido el rey Fritz, el cual se había cansado de una guerra que estaba destruyendo a toda la humanidad y que decidió auto-exiliarse a esta isla y llevarse consigo a todos los Eldianos. Para ello simplemente hizo un plan maestro, hizo una coartada global en la que implicó a la familia Tibur. Buscaron juntos a una persona que personificara la heroicidad de este acto. Ese personaje que se iba a llevar todos los galones, pese a no haber hecho nada, fue el que conocíamos por Elos. Realmente Elos no hizo nada en la guerra, según ellos, y simplemente el rey Fritz le dio toda la gloria de lo que había pasado para aquel que era da como un héroe y el rey Fritz como un balbado, pero lo que de verdad pasó fue que el único salvador de la humanidad realmente fue el rey Fritz. Y aquí es donde volvemos un poco a lo que ya sabíamos, que el rey Fritz fue exiliado a la isla Paradis y en ella creo los muros que tanto conocemos y que nos han acompañado durante toda la historia de entre los que estaban formados por titanes. Algo que me ha llamado mucho la atención y que no sé si al día de hoy se sabía en el anime era que los muros estaban formados por titanes, eso todos lo sabíamos, pero yo lo que me he quedado flipando es que están formados por titanes colosales. Todos y cada uno de los titanes que están en los muros son titanes colosales y si en cada hueco hay un titán colosal estamos hablando de miles y miles de titanes de más de 50 metros como el que tenía Vertuorto en posesión, sí. Es que estamos hablando de eso. Si esto es así, entiendo la amenaza real que supone para la gente de Marley y todo esto porque a lo mejor tienen armas para acabar con titanes normales, pero es que ¿cómo vas a acabar con 2.000, 3.000, 4.000 titanes colosales? Es que es absolutamente imposible, ¿no? Y en esta situación Wiritibur que le dice a la humanidad que mientras ese titán, el titán fundador, estuviera en las manos de alguno de los descendientes de la familia Fritz no habría ningún peligro para la humanidad ya que la maldición o al menos el legado de este personaje pues iba a impedir a ningún heredero del titán fundador llamar a todos los titanes colosales de los muros y acabar con la humanidad. Pero esto que ya no es así y que el ritmo de sucesión de este titán ha sido alterado y que ha acabado en manos de un eldiano de la propia isla por lo que la humanidad corre un grave peligro si este consigue activar el poder. Aquí es donde nos revela a todo el mundo globalmente que Eren Jaeger es el poseedor del titán de Shingeki no Kring, del titán de ataque pero que es a la vez el poseedor del titán fundador y que por ende pues todo puede arder en cualquier momento algo que no sabían que iba a pasar en cuestión de 10 minutos, la verdad. A la vez que Wiritibur está comentando esta conversación nos retoman también a la propia escena en la que se encuentran Eren y Reiner hablando bueno Falco también está mirando pero es que el pobrecillo es que más que mirar y preguntarse qué acaba de hacer pues no puede decir mucha cosa mala, la verdad. Es que qué va a decir el chaval. En esta conversación Eren que desvela obviamente lo que ya comentamos en el episodio anterior que las cartas que estaba enviando con motivo de llevárselas a su familia no eran a su familia sino que habían llegado a sus compañeros y que todo estaba siguiendo bajo el plan que tenía previsto hacer. Esto es algo que parecía bastante obvio pero bueno que quería resaltar para afirmar la teoría que os había comentado en el episodio anterior. Y en esta charla que ya por fin nos desarrollan un poco más podemos ver a un Eren de verdad mucho más frío mucho más inexpresivo como os he comentado durante todo el capítulo y que me ha llamado mucho la atención el poco sentimiento que demuestra durante toda la conversación porque es verdad que Eren siempre se ha caracterizado por ser muy temperamental ya sea para bien o para mal y años después tiene como todo muy planificado está todo muy bien estructurado en su cabeza y que por ende la persona desquiciada en esta conversación es Reiner. La escena de verdad que está súper bien hecha por el estudio mapa tanto la animación como la música que empieza a sonar de fondo de aquí al final del capítulo es maravillosa y creo que reflejan perfectamente la tensión y la chispa que está surgiendo entre estos dos personajes. Dos personajes que como bien dice Eren son iguales esto es algo que repite durante todo el capítulo y es que realmente lo son porque Reiner en el pasado simplemente entró en la isla paraíso para recuperar al titán fundador y salvar a la humanidad o a su humanidad pero esta inclusión en el muro que causó la muerte de muchísimas personas digamos que es algo metafórico porque realmente el reino de Marley y todo el mundo ahora teme a una realidad en la que Eren llame a todos los titanes colosales de los muros y que estos aplasten a todas las ciudades de la tierra algo que ya pasó en el pasado y que Eren propiamente vivió entre los muros no fue a tan gran escala como lo que tienen pensado hacer ahora mismo pero la realidad es que Eren y toda la gente que vivía en esos muros que en ese momento no sabían que existía más civilización que ellos vivieron realmente esa destrucción masiva en la que muchos titanes entraron en su ciudad y arrasaron con todo. Estamos viendo similitudes entre estos dos personajes Reiner que se vio forzado a hacer eso para salvar a la humanidad así que creo que un poco por esto y también por las palabras que comenta Eren durante esta conversación en la que le dice a Reiner que él tampoco es que tenga gran culpa en esto ya que es un problema de la humanidad en sí misma es un problema de racismo y es un problema de adoctrinamiento realmente si nos paramos a pensar aquí está empezando a dar muchísima pena creo que es un personaje mucho más profundo y víctima de lo que creemos pero que en parte todo lo que está sucediendo ahora fue no un culpa por él porque al final todo el mundo es consecuente con lo que realiza pero es verdad que Reiner realmente fue el que instigó a Annie y a Bertola a continuar con el plan una vez Marcel fue asesinado por Ymir no digo que Reiner sea el culpable de todo esto ni muchísimo menos porque es algo que viene remontado de muchos años atrás pero oye quien sabe si hubieran cambiado los acontecimientos de todo esto así que por ese sentido puedo llegar a entender por qué Reiner se siente así por qué está tan desolado y por qué simplemente busca que le mate de una maldita vez y que acabe con todo y bajo estas circunstancias llegamos a la escena final llegamos a la cumbre del capítulo un capítulo que ya había sido buenísimo hasta este momento llegamos a la chispa del episodio en la que Willy Tibur termina el discurso hablando de que sí él también es eldiano y que debería morir pero que no quiere hacerlo que él ha nacido y ha crecido en el mismo mundo que ellos y que es la realidad que tiene que vivir sabe que hay odio hacia su sangre pero que él simplemente quiere ayudar a los marleyanos en acabar con los demonios de la isla paraíso y que juntos pueden lograrlo si toda la tierra se unifica para acabar con poder y por la guerra que está por venir en ese momento vemos como Eren se levanta le da la mano a Reiner comienza la magia comienza el momento en el que Willy Tibur declara la guerra mundial a este grupo de eldianos y en ese mismo momento Eren se transforma en el titán de ataque una explosión que justo sucede en el mismo habitáculo donde está hablando Willy Tibur salta por los aires absolutamente todo el tinglado que estaba montado para este discurso y bueno creo que lo único malo de esta escena ya os digo la música es espectacular la animación que a mí no me está pareciendo mala pese a estar utilizando mucho más el 3D que en otras temporadas creo que es algo que debido también a la proporción de tiempo que han tenido para preparar la serie me parece bastante adecuada pero es lo único malo de esta escena para mí es que termina ahí el episodio nos dejan con la miel en los labios para que en el próximo capítulo tengamos una completa batalla el inicio de una batalla campal entre toda la humanidad y el grupo de eldian una vez que ha terminado el capítulo pues me da a pensar varias cosas la primera que el chico rubio es Armin a mí me da igual como os pongáis puede ser que luego no lo sea pero es que yo en mi cabeza ahora mismo pienso que es Armin por todo lo que está sucediendo creo que es un plan de Eren y que he hablado posteriormente con él a través de esas cartas creo que Eren se ha iniciado la guerra en Marley es porque tiene un plan muy específico y en ese plan parece obvio que si aquí nos está contextualizando toda la escena para que en algún momento parezcan todos los eldianos creo que están todos escondidos en algunos puntos de la ciudad y que simplemente esto es una emboscada si realmente era un poco todo lo que tenía pensado en la cabeza que podía llegar a pasar salvo el escenario donde se iba a suceder esa guerra y la manera de presentarnos esta batalla ha sido increíble y totalmente inesperada para mí ahora sabemos que Eren tenía un plan y que todo estaba perfectamente organizado para que así sucediera así que el mejor episodio sin lugar a dudas de esta temporada al menos hasta el momento y aquí es donde supongo que aparecerá también el titán martillo el cual en principio tiene Willy Tibur por lo que no creo que sinceramente con esta explosión haya muerto así que nada más está aquí la review y el análisis y mis opiniones y reacciones y todo a este capítulo número 5 de Shineki no Kyojin espero de verdad que os haya gustado recordad que si sois nuevos por el canal pues os podéis suscribir por aquí abajo para estar al tanto de los próximos episodios de Shineki no Kyojin y de todos los vídeos que están por venir en el canal muchísimas gracias por haber visto el vídeo chicos y nos vemos en el próximo vídeo